encabezará el desfile, desde su inicio hasta su conclusión. El desfile se arranca al cuarto para las 10 de la mañana y termina al cuarto para las 12. Hora en que el presidente se traslada ya en la ruta que lo determina el equipo del presidente a su gira por Centroamérica, primer destino Guatemala. Se suspende la presentación de la representación de la batalla del 5 de mayo en 25 Zona Militar, pero se lleva a cabo esta representación.